bienvenido te estaba esperando sé que estás un poco confundido y por eso te guardé un lugar especial la silla blanca es para ti desde aquí su lugar y color yo elegí toma asiento y comparte la paz y el silencio junto a mí pocas personas sabrán que estuviste ahí cuando sientas el momento acércate a mí nunca te lo dije pero siempre supe lo que significaste para mí en sólo unos minutos tu coraje será provocado no te preocupes ignora esas conversaciones y haz sus palabras a un lado como ellos son yo ya lo sabía sé que tú también lo sabías y por eso yo nada te decía tú lo notaste poco a poco de esas personas me alejé nuevamente encontré la felicidad al conocer a mi novia algunos conmigo se enojaron y para saludarme jamás me llamaron por cuestiones de amor y salud desatendí mi negocio un poco recuerdas cuando me decías que estaba loco sé que lo recuerdas muy bien en ocasiones yo lo pensaba también más aún en mis peores momentos mentales tú no estuviste presente pero sé que sabes cuáles después de darme la despedida final regresarás a la silla blanca regresarás a la silla blanca y te pondrás a escribir con tus letras intentarás grabar todo lo que en nuestro silencio te quise decir no será el momento para hacerlo pues las palabras que provocaron tu coraje te pueden confundir ese momento llegará y sólo tú sabrás cuándo quizás sea mañana cuando mi cuerpo se esté quemando hacia mi eterno descanso tú serás el que me dé el último empujón recuerda que yo mismo me apodé Mr. Smiles aunque muchos sólo me recuerden como un viejo cabrón a solas yo disfruté de alguno de tus poemas pues sé que te gusta escribir por eso mis últimos minutos en la tierra contigo quise compartir recuerda siempre la silla blanca donde intentaste escribir mi historia adiós amigo seguiré disfrutando de tus escritos aún después de que tú y yo nuevamente nos encontremos pero en la gloria